Sí. Vamos a ver. Traducción algebraica. Tú sabes decir el doble de un número, ¿vale? Pero si tuviéramos que ponernos en contacto con extraterrestres, ellos no entenderían lo que significa esto. ¿Por qué? No entienden las letras. Habrá que explicarles lo que significa cada letra, cada palabra. Sin embargo, hay un lenguaje que entendería todo el mundo. Todo el mundo, en el universo entero, lo entendería. Que es el lenguaje de las matemáticas. Es un lenguaje que nos podemos comunicar todos. Le podríamos decir que uno es un palito, que dos son dos palitos. Dos palitos, dos. Tres palitos, tres. Y ellos ya sabrían lo que significa cada cosa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo les explicaré yo a un extraterrestre cómo es el doble de un número? Un número. Yo sé calcular el doble de un número. El doble de uno es dos por uno. El doble de dos es dos por dos. El doble de tres es dos por tres. El doble de cuatro es dos por cuatro. Si el número le llamo x, x es la incógnita, lo que no sé, el doble de un número sería dos por x. Donde sea cual sea el número, si yo hago esta operación, consigo el doble del número. Si el número es osos, dos por osos, dieciséis. Entonces, esto me permite expresar una idea como el doble en dos caracteres nada más. Con dos caracteres tengo expresado una idea que me da infinitos números. Siempre el doble del número que yo le dé. ¿Vale? Entonces, el doble de un número es dos x. El triple de un número. Tres x. X es el número. La incógnita, lo que no sé. ¿Cómo le llamo lo que no sé? Llámale x. La mitad de un número. X dividido. Esto me permite calcular, dado cual sea el número x, la mitad de ese número. El cuadruple. De un número. Más uno. Cuatro. X más uno. Tú ya lo sabes. Cállate la boquita. Si lo sabes, cállate la boquita. Otra. Esta expresión lleva engaño. Porque se puede interpretar de dos maneras distintas. El cuadruple de un número más uno. El cuadruple es cuatro veces un número. Se puede interpretar también así. El cuadruple de un número más uno. Un número más uno, cuatro veces. La única manera de diferenciar estas dos expresiones es expresándolas hebraicamente. El lenguaje natural es que no vale. No vale. Yo no sé por qué enseñan. A la gente le tienen que enseñar lenguaje hebraico. Tanto habla. ¿Cómo? El número siguiente es el número natural. El siguiente de un número. ¿Cómo? No. Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente de uno? El siguiente de dos. El siguiente de tres. El siguiente de cuatro. ¿Qué operación estoy haciendo? Sumarle uno. Entonces el siguiente de un número, X, es el número más uno. El siguiente es X más uno. El anterior. La mitad del siguiente. ¿Cómo sería? X partido de dos. La mitad de X partido de dos. Y después el siguiente sería. A ver, espera. Sería X partido de dos. Porque la mitad de sí. Turmana. Recoge. Tienes que terminar. ¿Cómo sería? Mira, el siguiente sería uno. Sí. No, el siguiente no es uno. El siguiente es X más uno. X más uno. Y la mitad. Es que la mitad es X partido de dos. Ajá. Entonces sería X partido de dos. Y el siguiente es uno. Ajá. No. Mal. Esto es. El siguiente de la mitad. No es lo mismo. El siguiente de la mitad. Que la mitad del siguiente. Si te dicen. La mitad del siguiente. Tú tienes que poner el siguiente. Y el siguiente le hace la mitad. Esta mañana. Y el siguiente de la mitad es. De la mitad. El siguiente es. Tú más le uno. Y esto no da lo mismo que esto. ¿Vale? ¿Sigo? El cuadrado de un número. Cuadrado de un número es un número por sí mismo. Y esto se expresa como X al cuadrado. El anterior. Del cubo de un número. El cubo es X al cubo. El número por sí mismo. Por sí mismo otra vez. Y el anterior sería. Restarle uno a ese. Ahora. No es lo mismo que. El cubo. Del anterior. El cubo del anterior. Sería. Del anterior. Elevarlo al cubo. Más. Uy. Esto me lo acabo de inventar y me gusta. ¿El cuadrado es el siguiente, no? No. Yo tengo el triple del resultado de sumar 5 a un número. El triple del resultado de sumar 5 a un número. Le suma 5 y lo que te dé lo multiplica por 3. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Para tener. 20 años. ¿Cómo sería eso? Si tú tienes X años. ¿Cuánto te falta para tener 20? ¿Cuánto años tienes tú? ¿Cuánto? Sí. ¿En dónde sería X? Piensa. Tú primero lo con tu edad. ¿Qué edad tienes tú? Yo. Sí. 12. ¿Cuánto te falta para tener 20? 8. Pues entonces, ¿qué cuentas eso? El qué. 20 menos 12. 20 menos la edad que tienes ahora. Ah, claro. ¿Vale? La tercera parte. Del siguiente. Del siguiente. Qué mala leche tengo, ¿eh? ¿Cómo sería? La tercera parte. Del siguiente. Del siguiente. ¿Cómo calculo el siguiente del siguiente? ¿Eh? X. Más. ¿Cómo? ¿El qué? Es que no estoy segura. ¿Qué más dicha? A ver. La tercera parte sería. X. Partido. Tres. Más uno. Más uno. No. No es así. Es que primero tienes que hacer. Siguiente del siguiente. X. Más uno. Más uno. Y lo que te da. Lo divide entre tres. O sea. X. Más dos. Partido tres. ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo que es un monomi. De nao.